Amado Díaz y el Puma. Sí, bien. Buenos días, honorable presidente, bufete directivo, colegas todos. Ahora sí, Yudelka, quisiera llamar la atención de manera muy particular porque el caso que nos ocupa no solamente nos embarga, nos embargas, nos llena de tristeza. En el día de ayer, de manera desafortunada, yo recibí una información que me dejó impactado porque el día anterior habíamos tenido una comunicación directa, él y yo. Quisiera que este honorable hemiciclo, todos los diputados, nos acompañaran en el dolor que sentimos, y por eso pedimos un minuto de silencio, en memoria de Max de Soto. Max de Soto fue viceministro del Ministerio de Administración del Estado y en el día de ayer, producto de un infarto, perdió su vida. Max era un hombre noble, amigable, que compartía con todo el mundo. Y en esa dirección yo quisiera solicitar a este hemiciclo, por favor, un minuto de silencio porque lo que pasó con él, un hombre joven, relativamente joven, que de buenas a primeras nos llaman para decir murió Max. Por lo tanto, quisiéramos que se solidarizaran con este minuto de silencio porque realmente a la familia dominicana, especialmente a nuestra organización, nos dejó muy impactados. De igual forma, José Lito tiene algo que tiene que ver con el silencio también. Quisiera un presidente que en esa misma dirección, pero que sea él quien lo pida. Gracias.